Ven Que yo no soy nada sin ti Ven Perdóname por lo que yo te hice sufrir Por la aventura de marcharme un día de ti Por tantas cosas que no quiero volverte a recordar Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor Yo no sabía que me amabas tanto así Que no podrías estar tan lejos de mí Y ahora Y ahora te cuento que te quiero Te quiero Te quiero Ven Busquemos juntos algún sitio para estar Dime que has hecho todo el tiempo sin mi amor Si conociste a otro hombre Y si inventaste un nuevo amor Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Nuestro amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor Si conociste el enmenso amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor jamás tendría que ocultarse Es nuestro inmenso amor jamás tendría que ocultarse Ya tenemos que ocultarse En el momento de nos hablar